La noche que pasa siempre se siente vacía Ya intenté de mi manera que me escuches pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que a mi no eres y que no estés borrado de tu vida No sabías que no arranque ni no poder antes que no supo cuidar de tu amor Y lo hablaba todo de ti de mí, todo tenía y tenía el amor Como fueron las palabras que yo venía Estoy muy cierto en mis dos casas, mis dos mujeres Entrando a una, entrando a otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!